bienvenido a dulce paz un devocional semanal para animarte a caminar con jesucristo diariamente nuestro deseo es que hagas de jesús la prioridad número uno de tu vida este devocional es presentado por el pastor julio césar bonilla el señor bendiga a cada uno de los que tienen la oportunidad de escucharme en este día quiero compartir este pensamiento llamado tradiciones en qué basamos nuestra obediencia el sistema religioso con el que cristo se enfrentó personalmente en sus días en esta tierra fue el conflicto de dos tradiciones una bíblica y otra humana puesta a un mismo nivel y por causa de eso jesús siempre entró en conflicto con los religiosos de su tiempo según el timoteo capítulo 3 verso 1 al 5 dice también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores interperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita segunda de timoteo 3 1 al 5 lo más importante es que el apóstol pablo no está hablando de una depravación del mundo secular o de personas que ignoran la verdad bíblica él está hablando de una depravación religiosa de la iglesia misma por eso es tan importante ocuparse en la exaltación del nombre de cristo y no de la iglesia como si la iglesia fuese infalible como lo es cristo aunque pablo dijo que somos el cuerpo de cristo debemos recordar que esto no es literal sino alegórico por eso él dijo grande es este misterio pues la iglesia es de carne y sangre es decir humana y propensa a fallar creo que esta escritura siempre será importante para todos los tiempos la de proverbios capítulo 27 verso 2 alábete el extraño y no tu propia boca el ajeno y no los labios tuyos el conflicto es entre lo que se llama en griego la paradosis la tradición bíblica y la tradición de los hombres como lo llamó jesús paradosis significa entrega transmisión lo que se transmite su entrega por tanto una tradición que se entrega comunica o transmite a alguien por medio de enseñanza o doctrina de viva voz o por escrito qué problema es cuando entra en conflicto la lealtad a la tradición humana o la obediencia a las escrituras o tradición bíblica hay un problema cuando la iglesia abraza dos fuentes distintas de revelación o autoridad muchos se sienten libres de poder apelar a su tradición o a la biblia para su doctrina aunque pueda haber una buena tradición ella no puede tomar el lugar o suplantar la autoridad de las escrituras para dirigir el estilo de vida de los miembros porque sabemos muy bien que la tradición puede cambiar o dejarse de practicar pero no así la palabra de dios por eso sería con eso sería convertir los mandamientos de hombres como mandamiento de dios cristo procuraba restaurar a su legítimo lugar en el pensamiento y en la vida de su pueblo todas las instrucciones reveladas por dios se forzaba por otorgar a las palabras de dios prioridad sobre las palabras de los hombres buscaba suprimir las meras formas externas de la religión y cultivar el verdadero espíritu de las escrituras en el corazón los religiosos siempre venían con preguntas como estas como la de mateo capítulo 15 verso 1 al 2 entonces se acercaron a jesús ciertos escribas y fariseos de jerusalén diciendo porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se laman las manos cuando comen pan hay otra pregunta si la iglesia debe basar su autoridad sobre la tradición de los ancianos o sobre la tradición bíblica la paradosis la iglesia puede tener autoridad como lo tiene una institución del gobierno como lo tiene un padre de familia etcétera pero no puede tener autoridad como las escrituras sobre los creyentes ellos deben de escoger entre la autoridad de la iglesia o la escritura la tradición de los ancianos o la tradición bíblica en fin la autoridad de la iglesia debe estar subordinada a las escrituras porque hay que recordar que la iglesia es falible y la escritura es infalible el señor les bendiga